Ya no eres mía, ya no eres especial, baby, mi vida Aléjate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase No eres mía, ya no eres especial, baby, mi vida Aléjate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase Ahora me río, ya yo no lloro por ti, ahora me río Ahora tengo pa' de gata, hacemos frío Ya no me enamoro, el corazón está frío, está frío Ahora tengo mujeres de más Mi corazón está frío, baby, pero mi cama está que quemar Más nunca yo me vuelvo a enamorar No lloro por un culo si tengo como cien más Si te muestro los gachos, te miento como anacacho Y te digo te amo cada vez que yo estoy borracho Perdón si yo te miento, tengo cero sentimientos Y por el aburrimiento puede que el bicho te meto No eres mía, ya no eres especial, baby, mi vida Aléjate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase No eres mía, ya no eres especial, baby, mi vida Alejate de mí, no te voy a mentir No te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que más tracé Ya no eres especial, baby, no, no Y nunca vas a encontrarle a nadie como yo Yo no voy a regresar, baby, no, no Salido, salido, salido Má me va mejor No es mi culpa, baby, es de los dos Baby, es culpa, pero no hay peso Pa' que volver sin ti, yo me siento como tú Pa' que volver sin ti, yo tengo muchos dos Ya no eres mía Ya no eres especial, baby, mi vida Alejate de mí, no te voy a mentir No te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que más tracé No eres mía Ya no eres especial, baby, mi vida Alejate de mí, no te voy a mentir No te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que más tracé Ahora me río Ya yo no lloro por ti, ahora me río Ahora tengo pan de gata, hacemos frío Ya no me enamoro, el corazón está frío Está frío Eh, baby, rasta Yáuseme 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 Agárrate, agárrate Durán Durán de coles Rompiendo como siempre Sky Boy Wonders Yo me confío Fíjate 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 Gracias por ver el video